Hola Te llamo Margaro Es un placer conocer Que bien te ves Que bien te ves Que bien te ves Que bien te ves Te confuses Si el hecho de volar es por una vez Las aventuras Estas divertidas Yo en la peli Si te invito A una copa Y me acerco a tu hombre Si te entro con un vestido Que bien te ves 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 Si te invito Que bien te ves Te envuelve tu cuerpo Si te apagas es imprudente Que tu cuerpo este indisme Que bien te ves ¡Gracias!